Ay, hermano. Frente a tu tumba te juro que voy a encontrar a esa mujer. A esa mujer que te rechazó y que jugó contigo. Te juro que esa mujer va a sufrir en carne propia lo que te provocó. Te juro. Te juro que en ella voy a vicar tu muerte, amor. Se ve que adoraba al patrón Rafael. Le alegó hacerle que estás sufriendo. Me siento tan feo verlo así. Yo nada más te tengo a ti. Solo de pensar que te pudiera pasar algo, te juro que no puedo del dolor. Ay, hermanita. Pues a mí también. ¿Qué crees que pase ahora con nosotros y con la hacienda? No sé. No sé, pero creo que nos quedamos sin trabajo. Dudo mucho que Dr. Erónimo se quiera quedar. Y menos ahora que ya no está su hermano Rafael. No podemos permitir que todo el esfuerzo que hizo el patrón se pierda. Tenemos que convencerlo. Hay que convencerlo de que continúe con lo que estaba haciendo su hermano, ¿no? Mentirle. Eso ya no nos toca a nosotros decidirlo. ¿Ustedes? Claro que sí. ¿Para qué somos buenos? No voy a permitir que la muerte de mi hermano quede impune. A pagar. ¿Quién te haga que pagar? Voy a necesitar que me ayuden a investigar quién es la maldita bonita. Pues cuente con nosotros. También queremos que se haga justicia. No solo con la maldita bonita como usted dijo. Sino con estas tierras que tanto quiso el patrón Rafael. Consternados. Rafael era un muchacho lleno de vida. Con la más grande ilusión de convertir a su novia en su mujer. Ante Dios nuestro señor. Sí, padre, sí. Pero Rafael no le dio razón de mí. No sé su nombre, dónde vivía, a qué se dedicaba. Nada. Solo sé que era de la capital y que quería que los casara de inmediato. Me desconcertó que tuviera tanta prisa por hacerlo. Bah, quería casarse el próximo domingo. Sí, sí, eso ya lo comentó Matilde. Pero ¿por qué la prisa? ¿Por qué? Lo sabe usted, padre. No, hijo. También se lo pregunté. Pero me contestó algo así como que no le habían dejado otro camino. Bueno, eso fue lo que me desconcertó. Era como si algo en sus planes se hubiera venido abajo y estuviera desesperado. Eso sí me queda muy claro. Rafael murió desesperado por el amor de esa mujer. Murió por la... Murió por el desamor y la traición de esa tal bonita. Desafortunadamente nunca sabremos qué fue lo que sucedió. No se equivoca, padre. Perdón. Se equivoca. Yo me voy a enterar de todo lo que pasó. Así tengo que buscar la verdad. Está por debajo de las piedras. Eso no le va a devolver la vida a usted. No, pero se va a hacer justicia. Sí, Regina. Ay, Jerónimo, qué bueno que te encuentro. Tengo dos noticias que darte. Una personal y otra profesional. Por eso quiero invitarte a comer o a cenar para que platiquemos. Lo siento, Regina. No, no voy a poder. ¿Te pasa algo? Es Rafael, mi hermano. ¿Rafael qué? Está muerto, Regina. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Rafael se suicidó. Se suicidó por una mujer, Regina. ¿Dónde estás? Estoy en la hacienda. Dame la dirección. Dime cómo llegar. Yo voy para allá. No, 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 Regina, no. No, no, no sé. Adiós, estoy bien. No, no lo estás. Yo quiero estar contigo. Ten, aquí tienes dinero. Sí, para comprar comida, lo que haga falta. Sí, yo me encargo. Ay, también quiero que me ayudes a buscar en la pasta. No tengo lugar a la casa para ver si encontramos alguna pista de la tal bonita. ¿Cómo usted diga, patrón? Yo me encargo. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo... ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón, venga! ¿Qué pasó, Matilde? ¿Qué pasa? ¡Patrón! Bueno, ve que usted me dijo que le ayudara a buscar pistas. Bueno, me acordé que el patroncito tenía una bútula bonita. ¡Me encontré esto! Es la única foto que hay en el cuarto, así que seguramente sí, ya hay sí, ya. ¿Adriana? ¿Eres tú, Adriana? Claro que eres tú, pero ¿qué está haciendo eso en esta foto? Rafael, te amo. Erick. Así que no él estuvo, es ella. Y su nombre empieza con R. Matilde con R. Empieza el nombre de la asesina de mi hermano. A ver, Matilde. El nombre de la novia de Rafael empezaba con R. ¿Tú recuerdas haber escuchado decir a mi hermano algún nombre con esta letra? No, él siempre le decía a la bonita, pues por eso le puso la hacienda a la bonita. Pues sí, si le puso la bonita antes de que llegó es porque seguramente ya andaba con ella. Y de eso hace más de dos años. No, eso sí, pero ¿conoce usted alguna de las muchachas de la foto? No, no puedo decir que la conozco. En realidad apenas, apenas he hablado con ella. Pero sí estoy muy sorprendido de que ella esté aquí en la foto. Bueno, a lo mejor también era amiga del papá. Sí, puede ser. Puede ser, pero me alegro que no sea ella la que mató a mi hermano. ¿Por qué eso? No, olvídalo. Lo importante es que la asesina de Rafael ya tiene cara. Y muy probablemente pueda dar con ella. Bueno, vamos, hay que seguir buscando, Matilde. Podemos encontrar más pistas, ¿sí? Sí, claro. Sí, lo busca el ingeniero Agustín Dunant. ¿El ingeniero quién es? Agustín el guapo. Matilde. Ay, perdón. El ingeniero Dunant es un hacendado de aquí. Sus padres eran franceses y él se dedica a hacer vinos artesanales. Hasta donde sé, le iba a comprar la primer cosecha al patrón Rafael. De hecho, el día que... El día que falleció don Rafael, el ingeniero trajo un recibo de depósito como pago de la cosecha. Está bien, dile qué pasa. Sí, claro, lo recibo. Sí. ¿Qué pasa, Matilde? Yo tengo, yo tengo esa ficha. La tengo guardada aquí. Aquí está. He estado en la mesita del teléfono cuando Lázaro y yo llegamos a... a la casa del pueblo y... encontramos al patrón. Ya sabe usted cómo. Vaya. No creí que la cosecha de Rafael se hubiera cotizado tanto. No creí que la vainita. No creí que la gente sabe que el hombre Miriam se hubiera cotizado en el teléfono. Nonesota creo que la...